Gracias por seguir con nosotros, ya lo decía Hugo, nos acompaña en Especto en Política Internacional, Iván Ernesto Gatón. Iván Ernesto, qué gusto tenerte aquí, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora mismo. Pudiéramos decir que Europa está en terror. No solamente estamos hablando de lo que le pasó recientemente, tan reciente como el viernes pasado a Francia, sino lo que en el día de ayer prácticamente se evitó en Alemania. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Estamos viviendo el regreso del 911? Bueno, el mundo lo que ahora mismo ha visto es la globalización del terrorismo. Eso sí es importante, que nosotros nos vayamos acostumbrando a que si una ciudad como París, donde hay buenos servicios de inteligencia, porque fue un antiguo imperio, se pueden cometer actos de este tipo. Cuando en una ciudad alemana, donde hay muy buenos servicios de inteligencia, se pueden descubrir este tipo de hallazgos para atentar en contra de civiles, usted dice, bueno, desgraciadamente esto demuestra hasta dónde los grandes pensadores de la humanidad, la gente con sensatez siempre han dicho, el gran problema del ser humano siempre ha sido el egoísmo y la violencia. Entonces, ese egoísmo que ha llevado a una codicia, a una sociedad en la cual los valores son los de poseer Occidente, desgraciadamente, en esa actitud de hacerse con el negocio del petróleo, con el negocio del gas, con algo que en geopolítica es fundamental, que es la relación íntima entre el Estado o la metrópolis con ese territorio al cual hay que obtener beneficios. Entonces, usted, en base, y esto hay que ser sincero, Occidente colonizó y humilló. Y gran parte de todos esos problemas que nosotros vemos en Medio Oriente, vienen dados porque se hicieron países en sociedades en donde la identidad no venía dada por el territorio, sino por la religión. Ok, pero parecería que Occidente y Europa rompieron el equilibrio. La muerte de la Ayatollah, la desaparición del Shadirán, la muerte de el Aduar el Sadat en Egipto, la desaparición de Saddam Hussein, principalmente, cuando Estados Unidos consideró que era un obstáculo y lo quitó del medio, como que se ha roto el equilibrio del poder y el aspecto militar de esas tribus que tenían dominio en la idiosincrasia, en la formación de ese recurso humano que tiene a veces lo que pensamos aquí que es un fanatismo, loco, sin embargo son sus ideales, sus ancestros. ¿Por qué Occidente no entendió eso? ¿Qué faltó en la Casa Blanca, en Francia, en Alemania, para saber en lo que se estaban metiendo cuando tomaron esa decisión de eliminar a Saddam Hussein? Lo que la Iglesia... ¿Petróleo solamente era lo que interesaba? No, lo que la Iglesia Católica plantea, recordemos cuando comienza la guerra en Irak, el observatorio romano, el portavoz oficial, el periódico oficial del Vaticano, publica un trabajo en el cual el representante de sus entidades ante el gobierno de Saddam Hussein dice, mire, puede ser un lobo, pero hay otros lobos que son más peligrosos que él, y quién va a mantener el equilibrio en una zona donde hay chiítas, donde hay saidíes, donde hay cristianos, entonces a Occidente le faltó dejarse llevar de esa sabiduría que es conocer el alma de los pueblos. Como usted muy bien decía, se pasó por alto que esa identidad de esos pueblos viene dada no como país, es decir, ese concepto que nosotros tenemos de ciudadano que viene del latín cibes, no es el que ellos tenían, porque el concepto para ellos que lo identifica es el de religión. Y entonces Occidente pensó, bueno, yo aquí con los acuerdos Sykes-Picot me divido el imperio turco-otomano, aprovecho, y toda la delimitación se va a hacer en base a mis intereses, a donde hay un pozo de petróleo aquí, yo por aquí saco un emirato, donde hay otro pozo de petróleo allá, yo saco otro emirato, y toda esta región de aquí, yo creo Arabia Saudita con Lorenz de Arabia. Entonces, la codicia de Occidente, y eso es importante, gran parte de todo este problema, cuando usted se refiere a Noar al-Sadat, primero usted tiene que ver a Gamal Abdel Nasser, y Nasser, ¿qué hace? Nacionaliza el canal del Suez. ¿Pero qué hizo Reino Unido? ¿Y qué hizo Francia? Le declararon una guerra, utilizando a los israelitas como infantería. Y es desde la Casa Blanca que aparece un hombre sensato, como Dwight Eisenhower, y dice, no, déjenme tranquilo a Egipto, y los rusos del otro lado dicen, no, 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 déjenme tranquilo a Nasser, y ahí viene el pan-arabismo. Entonces, ese Occidente, ese colonialismo, que por eso es importante entenderlo, fue el que obligó a que, por ejemplo, en Siria, se tuviera como jefe de gobierno a Hafez al-Assad, que una minoría, como son los nusairíes o alawíes, en una Siria donde más del 70% de la población son sunitas, gobernar una minoría, donde en todos los emiratos del Golfo, usted va a ver que la mayoría es chiita, pero gobiernan sunitas. Entonces, fue Occidente el que llevó allí regímenes monárquicos, dictatoriales, y ahora nos queremos despejar, olvidar, pero peor aún, Occidente tiene algo que nosotros, en relaciones internacionales, llamamos doble rasero. Pero, Occidente dice que hay que respetar los derechos humanos, que hay que respetar los derechos de la mujer, pero el principal aliado de Occidente no respeta nada de eso que es Arabia Saudita, pero Arabia Saudita... Y el que Occidente apoya, entonces. Arabia Saudita no hace elecciones, entonces, como usted le dice a los otros países de la zona, hágame elecciones, si su principal aliado no hace elecciones, entonces usted critica que en otros países se quiera aplicar la sharía, que es la aplicación irrestricta del Corán, pero en Arabia Saudita se aplica la sharía. Entonces, usted no puede tener un discurso para un país, cuando para otro usted tiene un discurso distinto. Aquí hay un negocio, que lamentablemente uno tiene que decir negocio. Señores, detrás están las rutas de gasoductos, las rutas de oleoductos, las ventas del petróleo. El ser musulmán no quiere decir que son terroristas. Eso hay que tenerlo. Es un concepto que se ha querido vender. Entonces, ahora que está el problema migratorio con los musulmanes, yo les digo, bueno, pero los musulmanes no son los testigos de Jehová. Por ejemplo, un grupo que no pase de 200 millones de gente, los musulmanes son 1.100 millones de personas. Entonces, ¿qué usted va a hacer con los musulmanes? Ahora vamos a decir que los musulmanes son terroristas. No. Entonces, para entender el Corán y el fundamentalismo islámico, hay que verlo también en claves de intereses. Una cosa, Iván, perdón que te interrumpa, es para ir entendiendo. ¿Todo el equilibrio se rompe, como decía Franklin, con la salida de Saddam? El equilibrio se rompe, les voy a decir dónde se rompe. ¿Dónde se rompe el equilibrio de esto? El punto de quiebre se da con un golpe de Estado que se organizó con la operación Ajax, que costó apenas 15 mil dólares, a un presidente que existía en Irán, llamado Mohamed Hedayet Mossadegh, que nacionalizó el petróleo, y le quitó a la Anglo-Iranian Oil Company el manejo del petróleo. Y de ahí viene el gobierno fuerte del Shah Mohamed Eretzapalévi. Entonces, para tener contenida a la gente, Pálevi utilizaba lo que se llamaba la Zabak, o policía represiva. De ahí que los ayatolás de Kong, donde está la Hasa, o lo que sería el Vaticano del Islam Shií, comienzan a predicar en contra del Shah, que quiere occidentalizar, a Persia. Y entonces van ganando adeptos. Y sucede algo que no se esperaba, y fue que llega al gobierno los clérigos, con el ayatolás, rujol a Mossadegh, y a partir de ahí, se financia en Irak a Saddam Hussein, que no era un boy scout, pero Saddam Hussein se financia para llevarle una guerra a los iraníes. Se buscaba como excusa la salida de Shah al-Arab, que es una salida a esa zona geoestratégicamente muy importante, que es el Golfo Pérsico, pero la realidad es que Shah al-Arab, cuando Persia era aliada de Occidente, se le reconocieron al Shah, que era de Irán, pero cuando se va al ayatolás domenio, dicen ya, no es el aliado. Y allí se da la guerra más larga del siglo XX, que es la guerra irano-iraquí. Se financia Saddam Hussein, sabemos lo que se convierte, pero Saddam Hussein es un sunita que mantiene el equilibrio en Irak. Como vimos, el orden internacional que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Yalta y los acuerdos de Potsdam, se rompe cuando Estados Unidos, a la administración Bush, como lo critica el propio Bush padre, que debilitó a Saddam, pero no lo quitó del gobierno, que eso es importante, como un ex jefe de la CIA, él sabía que no convenía quitar a Saddam, entonces la administración Bush, que como dice George Bush padre, fue Chini que lo empujó, y ese grupo de halcones, le declaran una guerra a Irak, donde se rompió el equilibrio en Naciones Unidas del poder del veto, entonces ahí se rompe ese equilibrio, y ese grupo terrorista, que se conoce como el Estado Islámico del Levante, que hoy tiene 60 mil kilómetros cuadrados, que tiene un ejército de más de 30 mil personas, Mucho más grande que la República Dominicana. Pero que diariamente vende 2 millones de dólares en petróleo, ese grupo terrorista, que tiene más de 30 mil soldados, y tiene a musulmanes bajando de Europa, siendo ciudadanos franceses, alemanes, españoles, ingleses, para pertenecer a su ejército, se forma de la guerra de Irak. ¿Y a quién le vende ese petróleo y quién se lo compra? ¿Que lo beneficia económicamente? Lo mismo que lo denunca. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el problema se resolvería si tú ahoga económicamente? Si tú ahoga económicamente a ese Estado del Isi, ¿ya no tienen sustentación? ¿Había poca oferta para participar en aquella guerra irregular? ¿O aquellos milicianos, aquellos comandos? Lo interesante de todo esto es que este grupo tiene todos los elementos constitutivos que desde el derecho internacional conforman un Estado. Lo único que le falta es el reconocimiento de Naciones Unidas, porque lo tienen todo. Y desgraciadamente, como los españoles se refieren con esa sabiduría proverbial de las frases de aquellos polvos, estos lodos. Cuando se llega a Irak, Al-Qaeda hace una sucursal con Abu Musa al-Zarqawi. Y esa sucursal de Al-Qaeda, después de que se dieron las luchas en Faluya, hace empresa a la mayoría de esa élite dirigencial. Allí estaba quien es el califa hoy, un joven que había terminado sus estudios de teología. Hoy en la actualidad, esa persona tiene apenas 43 años. Su nombre real es Ibrahim Abuat Ibrahim Badr al-Samaray, pero nosotros lo conocemos como el califa Abu Bakr. Están presos, pero luego, algo que sorprende, son liberados. Pero esto coincide, su liberación, con que a Siria se pretende derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Allí comienzan los países occidentales a financiar a grupos anti-Bashar al-Assad. Y de ahí entonces viene nuevamente, y ese grupo de Al-Qaeda resurge. Pero sucede que el grupo de Al-Qaeda entra en diferencias con la dirigencia de Al-Qaeda. Y de aquí surge entonces el ISIS. Porque Al-Qaeda dice que es muy fundamentalista. Porque este grupo no quiere hacer simplemente lo que Al-Qaeda hace, que son atentados terroristas en distintos sitios, sino que quiere tener su Estado y volver al Islam primigenio. Y entonces es la Iglesia Católica, en este caso, quien se ha convertido evidentemente en el líder de la humanidad más sensata, el Papa Francisco, que advierte que si el fundamentalismo islámico gana en Siria, van a seguir matando a los cristianos y van a eliminar a todo otro tipo de religión que esté en la zona. Pero ahí se suma también Jimmy Carter. Jimmy Carter, que es un hombre que tiene una visión de largo plazo y aunque mucha gente no lo quiera reconocer, fue el que trajo el reconocimiento o que se toma en consideración los derechos humanos en la política internacional. Dice, pero si quitamos a Bachar al-Assad, ¿quién lo va a sustituir? Pero hay otro elemento importante. Hay un cristiano, a usted le puede gustar o no su forma de actuar, pero es un hombre que va a la Iglesia todos los domingos porque es cristiano ortodoxo, Vladimir Putin. Vladimir Putin, entonces, tomando en consideración que la única base militar también rusa, que está fuera del territorio de los rusos, es en Tartus, en Siria, con este apoyo que tienen, y dice, no, 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 yo voy a ir apoyando. Pero hay otro jugador más que está sufriendo del terrorismo musulmán y le ha sucedido ya en Pekín, no con bombas, sino con espadas, son los chinos. Los chinos dicen, no, pero yo apoyo a Bachar al-Assad. Entonces, Irán, del otro lado, que es chií, dice, no, pero a mí me están ahorcando, me están ahogando y tengo detrás el problema del desarrollo de las armas atómicas o de la energía atómica. Entonces, todos confluyen. Y Siria hoy, señores, es un laboratorio de los intereses geopolíticos. En Siria se está jugando, digamos, gran parte del futuro de la humanidad. ¿Y por qué yo digo el futuro de la humanidad? Porque evidentemente, en un mundo donde el Dios es el dinero y son los intereses económicos, nosotros hemos visto cómo se ha puesto de lado al ser humano como el centro de todo. Y se ha permitido que este Frankenstein, que ese grupo del ISIS, crezca de esta manera. Pero el temor no debe ser simplemente el de un exaltado fundamentalista religioso que llegue con una ametralladora, pero puede llegar con cualquier arma mucho más potente en cualquier lugar del planeta. Porque ya, de hecho, ninguno de nosotros estamos seguros, no importa el lugar del planeta que vayamos. Iván, ese es mi punto. Lo vimos con los atentados en Francia. Estamos hablando de ciudadanos europeos cometiendo atentados terroristas en Europa. Estando los países prácticamente sin fronteras, libres de fronteras, por este mismo aspecto geopolítico que tenemos, ¿cómo se pueden defender los países? ¿O cómo pueden resguardarse los países? Porque en estos momentos, no importa Europa, no importa Occidente, no importa América Latina, cualquier país puede ser blanco de un ataque. Quisiera que me respondieras, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.